Liliana Gómez Ya la noche llegó, se encendió aquel farol, la luna se refleja en el mar El recuerdo llegó, la ilusión que un día me, no entiendo como pudo acabar Como pude negar que no era así, pretendiendo como antes ser feliz Quería ser con solo verte un milagro, como pude negar que eras ya Diferente y con tanta indiferencia, triste es ver lo que el tiempo ha dejado Y yo que creí que este amor iba a ser eterno Como se jugó de mis manos como ave que se va Y va buscando ya su libertad, solo le espero no la voy a detener Pero te recuerdo que mi amor es algo eterno, es un sentimiento que se ha quedado grabado En mi corazón, pero tú no me has amado Vuelve amor conmigo, no lo intentas, no lo quieres Ya te vas y resentido, te pregunto ¿Cuándo vuelves? A mi compadre, Osvaldo Iguarán Y Víctor Hugo Navarro, en la frontera Para Alex Bonilla Núñez, Johnny Soñate y Alfredo Arellano ¡Eso, mis amigos! Se acabó una ilusión Y la luna es que amé En el cielo una nube la ocultó Ella me hizo feliz Y feliz fue también Y no entiendo por qué el mundo la cambió Son sentidas mis canciones y parece Que tu corazón con nada se conmueve Son de hielo tus gestos y tus manos Y yo quisiera regalarte mis palabras Que viajeras andan ya porque te marchas Ni siquiera escucharas intentado Y yo que creí que este amor iba a ser eterno Como se fugó De mis manos como ave que se va Y va buscando ya su libertad Solo la espero no la voy a detener Y es que yo no tengo como hacer para alcanzarla Como siente tanto odio para este cristiano El rencor la ciega Como cambia no es la que yo amé Vuelve amor conmigo No lo intentas, no lo quieres Y te vas ir resentido Me pregunto cuando vuelve Ya te vas ir resentido Me pregunto cuando vuelves Ya te vas ir resentido Me pregunto cuando vuelve Ya te vas ir resentido Te pregunto, ¿cuándo vuelve?